Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo están esta semana? ¿Cómo le han pasado? ¿Han disfrutado su fin de semana? ¿Están al lado de papá, de mamá, de su familia? Qué bueno, me alegra mucho saber que están al lado de toda su familia. Al lado de su papito, de su mamita, en casita, cuidándonos como siempre. El día de hoy nosotros vamos a hablar, vamos a hablar sobre el puntero de nuestro mouse. Recuerden que toda esta semana hemos estado hablando en la clase que ha pasado sobre el mouse. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el puntero del mouse. ¿Sí? Empezamos a ver cuál es el puntero del mouse. ¿Por qué yo tengo estos dos muñequitos, una flechita y una manito con un dedito? ¿Sí? A ver, empezamos. Sabemos que nuestro mouse se desliza por toda nuestra pantalla. ¿Sí? Y en esa forma que se desliza por toda la pantalla es mediante una flecha. Ustedes pueden ver que yo en ese momento estoy moviendo una flechita. Esa flechita que yo muevo, ¿ya? Es el puntero del mouse. El puntero es la flecha que sigue los movimientos que yo hago con mi mouse. Si yo mi mouse la muevo a la derecha, mi flechita se va hacia la derecha. Si yo mi mouse la muevo a la izquierda, mi flechita se va a la izquierda. Si yo mi mouse la muevo hacia arriba, mi flecha se va hacia arriba. Si yo lo muevo hacia abajo mi mouse, la flecha se va hacia abajo. Y si yo hago círculos con mi mouse, pues mi flechita va a empezar a hacer círculos como en ese momento que yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros utilizamos nuestro puntero del mouse. El puntero del mouse es la flechita que sigue los movimientos del mouse. Y también que hace las acciones que queremos que le damos con el mouse. Las indicaciones que le damos con el mouse. Por ejemplo, si yo le hago a mi mouse que se mueva hacia la derecha, mi flechita se mueve hacia la derecha. Y si yo hago un clic, mi flechita también va a hacer un clic en el lugar que yo quiero. Entonces, también va a seguir las indicaciones que le va a dar mi mouse. Y entonces, para eso nosotros utilizamos, y ese es el puntero del mouse. El puntero del mouse es la flechita que sigue los movimientos del mouse. ¿Y por qué nuestro mouse utiliza un puntero? Porque nosotros tenemos nuestro mouse en físico. Nuestro mouse que lo podemos coger, que lo podemos tocar. Pero en la computadora no lo podemos ver. Y es por eso que la computadora se convierte en una flechita. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Nuestro mouse en la computadora se convierte en una flechita para que pueda moverse por todo nuestro computador. Y podamos hacer distintas cosas. Por ejemplo, ustedes saben, con esta flechita podemos seleccionar, dar clic, inclusive ingresar a algunos programas. ¿Sí? Entonces, quedó claro que el puntero del mouse es la flecha que sigue los movimientos de nuestro queridísimo mouse. Mmm, interesante, ¿verdad? Muy bien, ahora sí pasamos a ver cuál va a ser nuestra práctica esta semana después de haber aprendido qué es el puntero del mouse. ¿De acuerdo? Muy bien, hijos. Ustedes saben que primero debemos de pedirle ayuda a papá o a mamá para que les puedan imprimir su ficha, su práctica de esta semana. ¿Sí? Recuerden no hacerlo solas siempre. Hacerlo con ayuda de su papito o de su mamita. Luego, ¿qué van a hacer? Miren, ustedes tienen esta hojita. Ustedes tienen el monitor. Ustedes saben que este es el monitor. Y tenemos nuestro puntero del mouse. Está con líneas punteadas. Y tenemos algunas flechas. ¿Por qué están estas flechas? Porque estas son las direcciones que sigue nuestro puntero del mouse que va a seguir. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer primero? Primero, ustedes pueden escoger un plumón y van a delinear, van a pasar por las líneas punteadas sobre las flechitas que ven acá. Son las direcciones que va a seguir nuestro puntero. Todas estas flechitas. Luego, en nuestro puntero y nuestra flechita, vamos a pegar bolitas de papel de color rojo. Para darle un color, para diferenciar que es nuestro puntero del mouse. Primero, recuerden, pasamos con nuestro pulmón por la línea punteada de estas flechas. Vamos a pasar por las líneas. Ahí está. Y luego vamos a pegar bolitas de papel en nuestro puntero del mouse, en la flechita. Y luego de eso, vamos a pintar lo que nos queda de nuestro monitor. Todo nuestro monitor lo vamos a pintar. ¿Y de qué color vamos a pintar nuestro monitor? Pues lo vamos a pintar de un color amarillo. ¿Sí? Y hasta ahí sería toda nuestra práctica. Hasta ahí nosotros hemos terminado toda nuestra práctica. ¿Cierto? Entonces, yo sé que ustedes lo van a hacer súper rápido. Ustedes trabajan súper bien, súper rápido, súper hermoso. O hacen sus trabajos. Una vez que lo han terminado, le dicen a papás, mamá, que le tomen una foto. Y me la envían al Cigüe para yo poder revisarlo. ¿Sí, hijitos? Muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos con nuestra clase. Nos encontramos la siguiente semana para seguir trabajando una nueva práctica. ¿De acuerdo? Nos vemos hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!